Vamos con 3 noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Empezamos por Ángel Di María. Son numerosas las gestiones que tienen pendiente el FC Barcelona en relación con la confección del plantel liderado por Xavi Hernández. Sin duda la activación de las palancas económicas va a conceder un notable margen de maniobra al club presidido por Joan Laporta. Aún así parece que ha descartado un posible refuerzo. A saber, estamos hablando de Ángel Di María, quien disfruta de la carta de libertad tras no ampliar su contrato con el PSG. Todo ello dicho sea de paso, a partir de la información recopilada por el periodista Gerard Romero en gigantes FC en su canal de Twitch. La operación de Di María con el FC Barcelona ya es historia. Joan Laporta ha puesto fin a la opción de que el jugador argentino terminara en el Barça, indica la citada fuente. De esta manera la Juventus de Turín tiene la autopista completamente despejada para reclutar al ex del Real Madrid y Manchester United. El Fideo, atacante que se antoja clave para la selección de Argentina de cara al Mundial de Qatar, va a probar fortuna en la Serie A. Y lo hará con el Club Diamontés, una escuadra comandada a las mil maravillas por Massimiliano Allegri. Así las cosas se resolverá pronto. En principio, el culebrón de Ángel Di María. Por tanto, descartado el argentino por parte de Laporta, tendrá que centrarse en otras opciones como la del brasileño Rafinha. Vamos a hablar ahora de una posible baja de un culebrón ya que dura semanas, como es el caso del del holandés Frenkie de Jong. Y es que finalmente, el jugador ha cambiado radicalmente de postura. Frenkie de Jong ha aceptado al fin hablar con el Manchester United. Después de un inicio de negociaciones difíciles entre el Barcelona y los ingleses, pues los culés nunca han tenido a bien dejarle marchar por una cifra que no sea muy suculenta, Sky Sport asegura que el neerlandés ya está en conversaciones con la entidad de Old Trafford. En paralelo, otro medio inglés, Telegraph, asegura que ha habido acuerdo entre los clubes por 69 millones de libras, es decir, unos 80 millones de euros. Se trata de una cifra elevada que supera a las que se habían filtrado previamente, así que tiene sentido que la directiva del Joan Laporta haya dado el visto bueno. Solo queda que el centrocampista llegue a un consenso con los Red Devils, probablemente se le otorgará un estatus de pieza clave, pues el nuevo entrenador del equipo es su compatriota Eric Ten Hag. Le conoce de sobra y quería disponer de él para arrancar esta nueva era con un conjunto histórico que se ha caído de la primera línea del panorama europeo. Desde el punto de vista del Barcelona, esta venta será, si se cierra, la bisagra de la llegada de Robert Lewandowski. Las negociaciones con el Bayern de Múnich están siendo duras, pero con 80 millones frescos. En las arcas culés, los despachos del Camp Nou gozarán de mucho más margen para satisfacer a los bávaros. Por tanto, Frenkie de Jong, que negocia ya con el Manchester United, vamos a hablar ahora de Francisco Trincao. Recordemos, pedido al Wolverhampton la temporada anterior, vamos a ver qué puede deparar su futuro. El futuro de Francisco Trincao pasa por abandonar la disciplina del FC Barcelona. Tras poner punto y final a su sesión en el Wolverhampton, el extremo negocia ya su desembarco en el Sporting de Portugal, escuadra que le valora como una interesante apuesta de cara al futuro. Según cuenta Hoy Record, los clubes valoran cerrar un acuerdo de sesión por dos años que incluya una opción de compra que se volverá obligatoria en caso de que el futbolista logre alcanzar una serie de requisitos de fácil cumplimiento. El montante de dicha opción se situaría en torno a los 20 y 25 millones de euros, cantidad que se encuentra por debajo de los 31 millones de euros que en su momento el combinado culé abonó al Sporting de Braga.